Pensaba que no iba a llegar nunca a festejar los 80 años del club, pero acá estamos. ¿Qué significa para usted tantos años trabajando en la institución? Para mí es una alegría enorme, para mí, para toda la comisión, para la gente que me acompaña. Estar festejando en este momento 80 años del Club de Julepe es un gran logro. Bueno, Domingo, y con un club que está creciendo y mucho, porque prácticamente todos los fines de semana hay torneos en la institución, ya sea propios del club, como la gente de Córdoba, que también viene a pescar. La verdad que sí, todos los fines de semana tenemos pesca. Mirá, fíjate que venimos ya con el marcado, venimos con los torneos de los chicos, los torneos de los grandes. El domingo que viene tenemos un provincial acá, 140 pescadores va a haber en la costanera. Bueno, creo que estamos trabajando bien a lo que es nivel pesca deportiva, pesca de costa, dicen. Sumando a los chicos, como usted decía. Bueno, sumando a los chicos que hoy van a ver, la cantidad de chicos que tenemos sentados en la mesa, que son todos los que pescan, son el semillero de mañana, son los que van a conducir, lo que dejemos nosotros. Bueno, Domingo, y en cuanto a lo que es el torneo que se desarrolló el día de ayer, el de Costa, el que se está desarrollando el día de hoy en Elvado, bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Cómo lo vieron? Bueno, mira, el torneo de ayer fue muy lindo porque respondió la gente, vino, estuvo un poco menos de pesca que otra vez, el río está muy bajo, pero la gente contenta, nos vino a seguir acompañando y bueno, demuestra que le gusta la pesca, ¿no? Con muchos proyectos, me imagino. Y los proyectos seguimos adelante, hay varios proyectos que estamos ahí en el tintero, pero los vamos a ir mostrando y diciendo a medida que podamos ir concretando algo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!